Dios tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todos En sus manos tiene a ti, a mí En sus manos tiene a ti, a mí En sus manos tiene a todos En sus manos adoremos al santo de Israel, que la gloria sea para él. Adoremos al santo de Israel, que la gloria sea para él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación más allá. Más allá, en aquella santación. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla. Ellos ganarán la batalla. Todos ganarán la batalla con Jesús. Yo iré, ganaré la batalla con Jesús. Yo iré, ganaré la batalla. Con Jesús tú irás, ganarás la batalla. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla. Ellos ganarán la batalla. Todos ganaremos la batalla. Yo ganaré la batalla. Tú ganarás la batalla. Ellos ganarán la batalla. Todos ganaremos la batalla. Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón En mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, 지금은 alabale Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, porque mi Señor tiene poder Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y allí lo encontrarás Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, Aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya nuestro Dios Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás ¿Y dónde lo busques? En el cielo, en la mar ¿Dónde quieres a nuestro Dios? Poderoso y majestuoso ¡Aleluya! Dios, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Dios, ¿dónde quieres estar? ¡Aleluya al Señor! Dios, ¿dónde quieres estar? Dios, ¿dónde quieres estar? Dios, ¿dónde quieres estar? ¡Aleluya al Señor! Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya a nuestro Dios Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Y ahí lo encontrarás, donde lo busques, ahí está nuestro Dios donde quiera, amén Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder En otras lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte oh Señor, como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder En otras lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte oh Señor, como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardes en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará, aleluya ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará, aleluya ardiendo el fuego en mi alma está Que no se apague nunca, que siga más y más y más Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague nunca, que siga más y más y más Estamos hoy de fiesta, gozémonos hermanos Dejemos las tristezas, lejemos nuestras manos Olvidar los rencores, todos en amistad Es día de reposito, es día de libertad Estamos hoy de fiesta, gozémonos hermanos Dejemos las tristezas, lejemos nuestras manos Olvidar los rencores, todos en amistad Es día de reposito, es día de libertad Oh poder pentecostés, me voy a mí Oh poder pentecostés, me voy a mí Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso Oh poder pentecostés, me voy a mí Oh poder pentecostés, me voy a mí Oh poder pentecostés, me voy a mí Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso Oh poder pentecostés, me voy a mí Oh poder pentecostés, me voy a mí Oh poder pentecostés, me voy a mí Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso Oh poder pentecostés, me voy a mí Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Él me guarda con poder, Él me guarda con poder Él está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Él me guarda con poder, Él me guarda con poder Él está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí A tu presencia, a tu presencia, tiembla la tierra, tiembla la tierra A tu presencia, a tu presencia, se conmueve el corazón, se conmueve todo dentro de mi ser Aleluya, 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 Ale Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí A tu presencia, a tu presencia Tiembla la tierra, tiembla la tierra A tu presencia, a tu presencia Se conmueve el corazón Se conmueve todo dentro de mi ser Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Música 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 Música